Así estará el tiempo durante la semana de turismo. Al inicio se esperan lluvias, pero en el resto de la semana no habrá precipitaciones significativas. La temperatura irá en aumento a partir del lunes. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió el informe de perspectivas meteorológicas para los próximos 10 días, lo que incluye el comportamiento del tiempo durante semana de turismo. Según Inumet, este viernes no se esperan lluvias. Sin embargo, para el sábado 24, en el inicio de semana de turismo, hay altas probabilidades de precipitaciones en todo el país, con niveles más importantes al norte del Río Negro. Según los valores estimados, se esperan lluvias entre 30 y 40 milímetros, mientras que al sur del Río Negro los valores acumulados rondarán entre 5 y 10 milímetros. Para el domingo existe una baja probabilidad de lluvias en el sur y este del país. Entre el lunes 26 y el sábado 31 no se esperan precipitaciones en todo el territorio, salvo el 28 y 29 de marzo, donde puede registrarse algún evento puntual de lluvias en la frontera noreste y la costa este del país. En cuanto a las temperaturas, a partir de este viernes se espera un aumento de las máximas, entre 28 y 29 en el norte y entre 25 y 26 en el sur. Sin embargo, la presencia de lluvias, tal como se anuncia, hará que las máximas registren un importante descenso el fin de semana. La temperatura irá aumentando en forma gradual durante los días de turismo. En cuanto a los vientos, no se esperan eventos significativos en ninguna de las regiones del país durante el periodo considerado.